Lenin, ponla que suena bacana Ella mama y mueve ese culo bacano Los dos tamo recho loco pues chocano Una perra en la forma que hablamos Le culpo la cara y después nos chuleamos En cuatro se siente bacano Pero a mí me gusta cuando nos juntamos Le subo las piernas pa' arriba Entre los míos y nos desagatamos Ahí, dale un pa' abajo Lenin, para la pita que suena el bajo Ahí, dale un pa' abajo Lenin, para la pita que suena el bajo Y yo se lo aplico, diablo mami que chapote Ese cirujano sabe lo que toca Modo Brasil pa' la loca Si tiene amarillo se lo echo en la boca Después del party estamos roca Vete conmigo que hoy te toca Nos vamos pa' lasta y después pa' el tele Y si no la cabaña de moca A ella le gusta cuando tiro cuartos Ella manda el paquete Ella tiene los DJ, no suelta eso Si no tiene billete, cuero Ahí, dale un pa' abajo Venin, para la pita que suena el bajo Ahí, dale un pa' abajo Venin, para la pita que suena el bajo Y ella dice que yo soy un locotrón Que se siente heavy en modo avión Frenamos pa' un callejón a frontear a la gente en un maquinón Vaquea la paca que tengo billete de a mucho y no donatrón A mí me gusta darle al pelo ¿Y qué diablo eso? Digo un condón Maldita Yo la jalo y le pongo la pita Yo lo dudo que ella me recita Mujeres como ella la choco en la pita Ella es mala, no se antica Y a mi amigo ella le predica Yo la pongo de revista Ahora muevo el culo, arrimo la pita Nenín Deja que suene bacano, bitch Ahí, dale un pa' abajo Venin, para la pita que suena el bajo Ahí, dale un pa' abajo Venin, para la pita que suena el bajo I, 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 I